Así que seguimos al ritmo cubano con la banda Timbalife, quien esta vez nos visita en compañía del popular cantautor cubano de Semer Bueno. Así que tenemos muchas sorpresas, muchachos, muchas sorpresas para todos ustedes y nuestro público. Bienvenidos chicos a Acceso Total. Un placer que estén con nosotros. Primeramente, hábleme de esta unión y hábleme también de gasolina de avión que está subiendo más y más. Ah, mira, unión, gasolina de avión. Bueno, el Leo contó conmigo, le doy las gracias aquí. Para hacer esta canción de cuatro manos y tenemos esta canción que se llama Gasolina de Avión y que además le da título al disco de Timbalife. ¿Por qué gasolina de avión? Porque es lo que queremos para viajar el mundo. Ah, mira, mira. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. ¿Catorce manos? ¿Dijiste cuatro? Catorce manos. Oigan, muchachos, ¿tienen una presentación? Sí, el viernes vamos a estar en MDC Life Arts. Eso es en el Pubic Center. A las nueve de la noche vamos a hacer un concierto muy bonito, vamos a estrenar temas de disco nuevo. Y antes del concierto también va a haber clases de salsa. Para si no sabes bailar, aprendes y después baila con Timbalife. Tú sabes que yo tengo un segmento que se llama Los Viernes con Abel, voy a estar en vivo desde ahí. A ver si los productores me lo permiten. Para estar ahí bailando salsa y ver el concierto de ustedes porque va a extender seguramente hasta las doce de la mañana, me imagino yo, ¿no? Y tengo entendido también que los niños pueden ir menores de doce años, es completamente gratis, que está excelente esta noticia. Bueno, que los niños que lleguen temprano, a la medianoche no queremos niños. Mira, toda la información está ahí en pantalla. Oye, hablando ahora de proyectos, cuénteme qué están haciendo. Por ejemplo, December, ¿qué vas a hacer después? Bueno, estoy trabajando muchísimo para un nuevo álbum que pronto saldrá. Que va a estar pegadísimo seguramente. ¿Algún adelantito por ahí? Muchísimas colaboraciones. Bueno, vamos a salir con un single con Rosario Flores y Misha. Tengo canciones con Estopa, con Belinda. ¿Hace tiempo que no? ¿Te vas a mantener en el mismo género? Bueno, me voy a mantener haciendo un poco urbano, un poco canciones, mezclarlo todo, a ver qué pasa. ¿Y Timbalife que estuvo con nosotros en la calle 8? Bueno, el día 23 de enero salió nuestra última producción y ahora estamos haciendo toda la promoción del disco y próximamente vamos a Europa, una gira por Europa. Bueno, felicidades, felicidades. Pero bueno, ustedes nos van a poner a bailar ahorita, ¿cierto? Seguro, con gasolina de avión. Con gasolina de avión. Bueno, lo dejamos entonces con Timbalife y NCP Bueno, gasolina de avión. Yo se lo dije a Belencio. Que no cogiera tanta lucha con eso. Oh, oh, oh. Con gasolina de avión. Oh, oh, oh. Yo no sé lo que pasó, que una noche estaba en China en la mañana en Hong Kong. Volaste. Lo bailaron en Francia, en Rusia y Argentina y hasta México llegó. Todo el mundo bailó. Con la clave y con la timba. Todo el mundo bailó. Se engancharon con la rima. Todo el mundo bailó. La gordita, la flaquita, medio tiempo, jojentita, se subían en la tarima. Everybody. Hey. Soltaba la cintura y el pelo y daba muestras sin miedo. Bailando ya contra tiempo. Hey. Que si te pierdes ya se encuentra de nuevo. Llevando el paso liguero. Mano para arriba y movimiento sin freno. Todo el mundo bailó. Con la cabrita y con la timba. Todo el mundo bailó. Se engancharon con la rima. Todo el mundo bailó. Y no hace falta medicina. Solamente arena, el gasolina de avión. ¡Ay, mamá! ¡Oh! ¡Hey! Pero que dicen que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué me leí, muchachos! Que la bala en la radio. Se escuchó en el exitazo, se vio en la televisión. ¡Y ante el palma, Soniano! Y prendieron el party en la Florida y en Miami con esa combinación. ¡No bailó! Se se me fue en el tipo a la isla. ¡No bailó! Se mataron con el detalle en el labio. ¡No bailó! Lo mejor que está en la calle y en la disco y en los bares. Todo el mundo ya lo sabe. ¡Hey! Que si se pierde ya se encuentra de nuevo. Llevando el paso ligero. Manos malísimos, vinito sin freo. ¡Pero que arriba, caballero! Con la clave y con la timba. ¡No bailó! Que diga lo que diga. ¡No bailó! Y no hace falta medicina. Solamente arena, el gasolina de avión. ¡Ay, mamá! Escúchame, Velesio. Yo tengo la solución para levantar presión. Solo hace falta un galón. No se necesita amor, ni mucho menos un millón. Solo hace falta un galón de gasolina de avión. Pa' que la cosa camine, vamos a dar tu empujón. Eso incluye promoción por radio y televisión. Tienes que echar tu patón pa' que tenga protección. Pero no olvides el galón de gasolina de avión, primón. Pa' que tenga propulsión. Oye, te lo dice Robinson. En la China y en Japón, el mundo entero va a bailar esta canción. Ay, yo te mentí que tú ibas a bailar con gasolina de avión. Y ahora yo te veo que no quieres parar con gasolina de avión. Yo te dije que él iba a poner en la China. No te me hagas la divina. Con gasolina de avión. Tú sabes lo que es esto, lleva su proceso. Esto es timba con gasolina de avión. Ay, mamá, beso. Con gasolina de avión. Con timbala y con to' la loca yo me voy. Cuanto de Europa y de la China pasa pa' con gasolina de avión. Conocer el mundo. Con gasolina de avión. Que la hecha con un cincal que ya cuenta su chica a tener un calor. Con gasolina de avión. Conocer el mundo.